La Secretaría de Protección Civil de Veracruz, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, invitan a los servidores públicos, así como los entes municipales, a certificar sus capacidades y puedan potenciar sus conocimientos, destrezas y actitudes en gestión integral de riesgo, entre otros rubros, indicó Elsa Yolanda Almeida Monterde, jefa del Departamento de Programas Pedagógicos de Protección Civil. A los que integran las unidades municipales de protección civil en cada uno de los 212 municipios del Estado, tiene que ver con que debemos estar listos para actuar en el momento adecuado, y siempre esto implica una profesionalización constante, una educación continua, si así le queremos decir. Por su parte, Rosalinda Martínez Aguirre, jefa de Oficina de Acreditación y Certificación de la Secretaría de Protección Civil, indicó que se trabaja también en coordinación con la Escuela Nacional de Protección Civil, orientada a la formación y capacitación de técnicos profesionales y especialistas en materia de protección civil y gestión integral del riesgo. Estamos trabajando con la Escuela Nacional de Protección Civil, que es ENAPROC, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En esa certificación contamos con el estándar de competencia 0907-0908.01, que ahorita hubo una actualización, por eso es .01, y bueno, otras certificaciones con las que cuenta y con las que se está elaborando. Va dirigido para el personal de la Secretaría de Protección Civil y las unidades municipales. En ese sentido, la certificación de competencias laborales está orientada a la formación de capital humano para el trabajo relacionado con la protección civil y orientada a la prevención, mitigación de desastres, manejo de emergencias y gestión integral del riesgo. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.